Buen día Gastón. Sí, sí, sí. Es así un poco la síntesis de lo que se vivió. Fue un audio privado en el cual uno apenas finalizó el partido, porque esto lo toma apenas finalizado el partido, luego de haber vivido varios días de angustia por lo que se decía sobre mi persona, sobre mi integridad. Y la verdad que me expresé, ya no como dirigente, comete un error, eso fue un audio a una persona llegada mía, sí, un poco como hincha también. Y bueno, simplemente para aclarar, no es que hay internas en nuestro club, ni nada por el estilo. Entiendo también la situación que vivieron los jugadores después de ser eliminados en un cuarto de finales. Teníamos mucha ilusión de continuar en la sudamericana y tenemos plantel para ello. Y luego se venía el clásico, donde se habló mucho. Pero gracias a Dios salió todo bien. Entonces, bueno, quería dar un manto de tranquilidad y paz que la situación ya está encaminada a B. ¿Pudiste hablar? No, a ver, principalmente en el audio me refiero a B, que no a Rubén. No tiene aquí nada que ver. Y seguramente esperamos un par de días, que es lo mejor. Son momentos, sobre todo porque teníamos partido entre semana y luego también el fin de semana y debíamos también estar focalizados en recuperar terreno, porque ya te digo, tenemos un plantel no para estar en el lugar que estamos hoy en la tabla de posiciones, producto lógicamente también de estar con la cabeza disputando sudamericana. Pero ya en las próximas horas voy a estar hablando con Emiliano. Y seguramente se estará hablando y pidiendo la disculpa del caso, como corresponde, como hombre de bien, que tanto es Emiliano como yo. A ver, son momentos. El fútbol, acá se vive el fútbol muy pasional. Y somos pasionales y a veces cometemos el error propio de la pasión. Lo que pasa es que yo viví algo extra en cuanto a una serie de amenazas que sufrieron mi familia, que un poco me vio afectado, porque sinceramente, puntualmente era sobre casos, cosas que se decían que para nada era así, cierto, y se demostró en el partido que no hubo ningún tipo de incidencia. Dirigió de manera impecable a Andrés Merlo, que es un árbitro internacional y que estaba preparado también para dirigir el clásico. Lo habíamos hablado tanto con el colegio de árbitros como también el vicepresidente de Neubel. Y este es un procedimiento que se hace siempre porque es un partido muy caliente y tratamos que las dirigencias estén de acuerdo. Después, si en algún momento cometí algún error, seguramente también pediré la disculpa del caso, porque esto es, a ver, terminar con este asunto y seguir para adelante. No es que haya internas ni nada que se les parezca. No, está bien. Somos personas del bien, queremos al club, amamos al club. Él ha sido jugador de nuestras inferiores, así que entiendo que sí. Entiendo que sí, pero bueno. En mi caso corresponde como principio y valores que siempre he tenido y he llevado adelante en estos tantos años de gestión que tiene nuestra institución. Así que, de mi parte seguro. Y de mi parte seguramente que si hay algo que yo debo disculpar, también lo voy a hacer. Porque, ya te digo, somos pasionales. Uno, al ser dirigente de central, también tiene la pasión y la vemencia de hacer lo mejor posible y estar en todos los detalles para que el equipo rinda de la mejor manera. Nosotros tenemos un muy buen plantel que está, que se ha conformado con un capitán como Emiliano, que hoy es capitán, jugadores con la talla de Marco Rubén, que fue el primer jugador que trajimos de que asumimos la gestión. Así que, en ese sentido, ya te digo, no tengo ningún inconveniente seguramente en las próximas horas de hablar. Ya te digo, era al finalizar el partido con toda la angustia que había vivido. Esa es la realidad. El dirigente, cuando en determinadas situaciones está solo o se siente solo, o es una percepción. Esto no me pasa no solamente a mí o a otros dirigentes de la gestión en la cual participo, sino en general, porque a veces en determinadas situaciones, por más que haya una voz de alguien, de expresarse a favor y demás, lógicamente que uno se siente en una situación que no la está viviendo el otro, y la tiene que vivir para saber lo que está pasando. Por ejemplo, cuando lo he hablado, también te puedo nombrar a Malaspina, que ha sufrido, y él sabe muy bien, y con él, lógicamente, que he hablado muchísimas veces, por lo que también ha padecido hace un tiempito atrás, con determinadas cosas puntuales. Al dirigente le pasa eso, pero nosotros lo hacemos por vocación y armón en el club. Yo cada vez que hablo, o que estoy hablando con distintos dirigentes, nos pasa lo mismo y me siento muy identificado. Estas situaciones son por la pasión que es el fútbol argentino, y uno lo hace por esa vocación y por ese amor que tiene la institución. Entonces, yo te digo ahora, más allá de que nadie ya haya expresado, yo no me siento solo en ese sentido. En ese sentido, son muchos socios, hinchas también, cuando, sinceramente, he estado en esos cuatro o cinco días muy angustiado, he sentido el apoyo. Así que en ese sentido, no, 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 Gastón. Sinceramente, lo sentí, y seguramente, ya te digo, con una charla ya está, porque nosotros tenemos partidos muy importantes por delante, jugamos, ya te digo, el domingo, y después tenemos el partido contra el Club Boca Juniors, que para nosotros siempre son partidos especiales, así que estamos focalizados en poder recuperar terreno en la tabla de posiciones. A ver, a nosotros ya nos habían comunicado hace un tiempo atrás, sobre todo en los clubes más populares. El central, imaginate que tiene 60.000 socios aproximadamente, y con su cuota de carnet al día, pueden ingresar gratuitamente a la popular. A nosotros ya nos habían informado, se habían comunicado conmigo, como seguramente con otros clubes de los populares, que había una chance cierta en aquel momento, hace ya un tiempo atrás, de que por fin de octubre, de septiembre, octubre, pudiera haber público, que empezáramos a trabajar. Bueno, a partir de allí se creó una área específica para ver cómo podíamos resolver esta problemática, y también hablando con los otros clubes, que van a tener la misma problemática que nosotros, porque un estadio central juega siempre a estadio lleno. O sea, al no tener esa posibilidad, y al tener solamente el 30%, los que vayan al partido van a estar felices y contentos, pero el 70% que no va, lógicamente que no. Y sobre todo ahora, cuando se abra esa posibilidad, porque ya hace casi un año y medio, dos años, que el pool no vemos público en las canchas. Nosotros ya estamos trabajando con esto. Lógicamente que va a traer algún ruido, porque no todos van a estar conformes, no se lo va a poder conformar a todo el mundo. Y seguramente vamos a tener disconformidades, y nos va a pasar a nosotros como a los demás clubes populares. Es una realidad y es lo que vamos a vivir, y esperemos que este 30% en poco tiempo se transforme en 50, 70, para que esa problemática lo podamos ir solucionando y revirtiendo más rápido. Pero sí, ya estamos trabajando en el tema, y hay un área específica participando en un grupo de dirigentes para darle una solución. Tan pronto nos informen que haya esa cantidad de público en cada estadio, en la capacidad de cada estadio. Abrazo, Ricardo.